Vía 185 Radio. Bueno, básicamente el fundamento que estamos utilizando es que la gobernadora estaría violando la ley electoral porque la constitución requiere que a principios de sesión, y no estamos a principios de sesión, estamos a menos de 15 días de terminar esta sesión ordinaria, la gobernadora tiene que comparecer a la Asamblea Legislativa para ofrecer un mensaje de estado de situación y presentar, por otro lado, un mensaje de presupuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que el mensaje de presupuesto no necesariamente la gobernadora tiene que venir físicamente a la Asamblea Legislativa para presentarlo, lo puede enviar en un documento, en una carpeta. El mensaje de estado de situación sí tiene que venir aquí a la Asamblea Legislativa. ¿Y qué ha pasado? La gobernadora tenía que solicitar a la Junta Examinadora de Anuncios una autorización para el mensaje que quiere dar en el día de hoy, que es un mensaje, a nuestro entender, que es un mitin político del Partido Nuevo Progresista. ¿Por qué? Porque han cometido, solicitaron el pasado miércoles, incumpliendo con la ley de la ley electoral, la autorización para hacer el mensaje. Número dos, convocaron a la Asamblea Legislativa, a la Cámara y Senado, cuando la gobernadora no tiene el poder de convocar a la legislatura. Y entonces, ayer, cambiaron la convocatoria y pusieron invitación a los legisladores para que escuchen el mensaje de presupuesto. No, en pese a eso, ayer el Senado nos cita para hoy a una comisión total. Una comisión total, es lo mismo que una vista pública. O sea, ¿está dispuesta la gobernadora a recibir las preguntas de los senadores que van a estar en ese mensaje como requiera una comisión total? Yo estoy seguro que no, si lo que tienen es un montaje y un show publicitario. Así que nuevamente, la gobernadora, por cuarta ocasión, viola la ley electoral presentando hoy un alegado mensaje de presupuesto que va a ser un mitin político del partido Nuevo Progresista, que se supone que no utilicen fondos públicos para promover la figura de un candidato, la gobernadora, en este caso. Así que estamos radicando en las próximas, yo te diría que los próximos minutos ya, porque teníamos que esperar el informe de la Junta Examinadora de Anuncios, lo estamos radicando a la comisión de estas elecciones, la querella por violentar la ley electoral de parte del gobernador. Senador, en insistir ella en hacer este acto político allá en el centro de convenciones. Le pregunto, ¿la representación del Partido Popular iría allá a escuchar lo que ella va a decir? No, las minorías no vamos a participar, ni el Partido Independentista, ni el Partido Popular, debería entender que el senador independiente tampoco va a participar. En el caso de nosotros, los miembros del Partido Popular en Cámara y Senado, vamos a estar aquí, en el Capitolio. Vamos a ver el mensaje desde aquí, desde el Capitolio, y estaremos disponibles para los miembros de la prensa que quieran escuchar nuestras reacciones. Estamos donde se supone que estemos, que es en la legislatura. Ok. Le pregunto, senador, ¿la Junta de Control Fiscal ya no aprobó un presupuesto? Ah, bueno, sí, ciertamente, Luisín, ese es otro punto. Al día de hoy, hoy es jueves, hoy la gobernadora da el mensaje presupuesto. Los legisladores no hemos tenido acceso al presupuesto, no han visto en la legislatura, ni en la Cámara, ni Senado, el proceso de vistas públicas para uno desmenuzar ese presupuesto y hacer unas recomendaciones. O sea, la mayoría del Partido No Progresista no ha tenido acceso al presupuesto de la gobernadora. Ya la Junta de Supervisión Fiscal presentó su presupuesto, así que yo veo inoficioso lo que va a hacer la gobernadora en el día de hoy, porque lo que tiene es que sentarse y cuadrar con la Junta de Supervisión Fiscal, donde están las discrepancias y tratar de llegar a un acuerdo. Pero al día de hoy, nosotros ni hemos hecho vistas públicas sobre el presupuesto porque no se nos ha sometido y estamos a cinco días de terminar la fecha para aprobar medidas legislativas. O sea, que este presupuesto que la gobernadora va a presentar en el día de hoy, nosotros tenemos hasta el día 25 para aprobarlo. O sea, responsablemente, en cuatro o cinco días, tú no puedes aprobar un presupuesto de 10 mil millones de dólares para el pueblo de Puerto Rico. Así que ha sido irresponsable en el proceso. Ya la Junta de Supervisión Fiscal le ha robado el tiro, presentan un presupuesto, lo dan a conocer públicamente y la gobernadora espera en el día de hoy para hacer un show publicitario y un mítin del PNP. Senador, le agradecemos que haya estado con nosotros en la mañana de hoy. Sabemos que tiene un compromiso y no podemos seguir adelante, pero esperamos ya la próxima semana a ver si nos podemos poner en contacto para tenerlo un rato más acá en nuestro programa y podamos hablar sobre otras cosas que están aconteciendo allá en el Capitolio. Claro que sí, con mucho gusto y espero que la cámara funcione ya la semana que viene y podamos vernos. Chévere. Si me vea Toñito Cruz por allá, démele saludos de parte mía. Sí, es casi bueno el muchacho, casi bueno. Casi bueno. Gracias, senador. Bueno, señores, escucharon ustedes la información que nos acaba de ofrecer el presidente del Partido Popular, José Aníbal J. La emisora de la gente, día 185 radio.